Estamos en contacto hasta ahora con la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubirar. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas, a este Chile Elige. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Mucho gusto en saludarle. Ministra, ¿cómo ha visto esta jornada? Una jornada... A ver, hemos visto por lo menos en las imágenes mucha gente votando, muchas... Lo hemos visto también en las proyecciones de varios expertos. Quizás la votación más alta, desde que existe voto voluntario. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sería una tremenda noticia que fuera así, que fuera la elección más participativa que hemos tenido en los últimos años. Hemos construido un plebiscito entre todos, una posibilidad de zanjar nuestras diferencias en esta profunda crisis política y social que hemos vivido a través de un plebiscito donde decidamos cada uno de nosotros finalmente cuál es el camino que queremos construir y ese camino lo recorramos todos juntos. Así que ojalá, efectivamente, pueda ser, sin duda alguna, la votación más participativa que hayamos tenido, ojalá, en los últimos 30 años. ¿Cuál es el balance que hace usted también como autoridad respecto a... Aparte de la cantidad de gente que está votando, aparte de, por lo menos, las proyecciones que hacen algunos expertos, también de lo que hemos visto en los mismos locales de votación? Más allá de la cantidad de gente, hemos visto un espíritu cívico, hemos visto mucha tranquilidad, hemos visto una jornada tranquila, porque muchos esperaban, habían augures de todo tipo para este día 25 de octubre, pero hemos visto, en su mayoría, una jornada muy, muy tranquila. Así es, una jornada muy participativa, muy tranquila. Yo personalmente siento que este 25 de octubre refleja tanto el espíritu del 25 de octubre del año pasado, donde fue la gran marcha de 2 millones de chilenos en todo Chile, más de 1.200.000 personas en la región metropolitana que terminó sin grandes incidentes. Fue una expresión ciudadana muy potente, que hoy día la estamos volviendo a ver en el ejercicio de la herramienta más potente en democracia, que es el voto. Así que, muy contenta, estoy pensada. Yo creo que en esta noche nosotros vamos a tener probablemente uno de los eventos más participativos que hayamos visto en los últimos años. Y, bueno, lo más importante también es que las personas mayores y las personas con discapacidad se sientan, sin lugar a dudas, con la seguridad de poder ir a votar. Ya muchos han votado, todavía nos queda tiempo y nuestro llamado sigue siendo a que sean muy activos en este proceso. Ministra, va subiendo obviamente la temperatura en la calle, no solamente la temperatura electoral. Está subiendo la temperatura en la calle, en la mañana habían agradables 14, 15 grados, ya cerca de la hora de la 1 o 2 de la tarde, ya cercano a los 20 grados, y a esta hora hay harto calor. Señor, creo que usted hace algunos minutos instruyó, obviamente, ciertos cambios en filas preferenciales en los locales de votación para embarazadas, para cierto tipo de personas que requieran una preferencia, valga la redundancia, al momento de votar, sobre todo viendo la cantidad de gente que está esperándola fuera de los locales y también los calores que se anuncian para la tarde. Sí, es muy relevante decir que entre las 8 y las 8 de la noche, con el horario extendido, siempre es preferente la atención de las personas mayores, las personas con discapacidad y las embarazadas. No obstante, en el horario entre 2 y 5 hemos agregado una instrucción, conversado con el CERVEL, quien determina los horarios, quien determina la forma de distribución, de que los delegados de cada local establezcan que además afuera del local se hagan filas preferentes, no solamente cuando llega una persona ya a ingresar al local, sino que de afuera ya la fila sea aparte, una segunda fila preferente a fin de pasar muy expeditamente a todas las personas mayores durante este horario preferencial. O sea, de alguna forma, Ministra, lo que uno ha podido ver en local, hay minutos de costar toda la mañana en Puente Alto, se hacían, por ejemplo, 3 filas, esta va de la mesa tanto a tanto, esta tanto a tanto, esta tanto a tanto, y quizás una cuarta fila va a ser exclusiva, da lo mismo la mesa donde esa persona vote, para embarazadas, para personas con discapacidad, para adultos mayores. Y es muy relevante decir que los facilitadores tienen ahora la labor de que en esta fila especial de las personas mayores puedan ir distribuyendo rápidamente las mesas, porque en cada una de esas mesas, mientras haya una persona mayor que esté esperando para votar, no puede pasar una persona menor de 60 años. Por lo tanto, es un esfuerzo que estamos construyendo entre todos y que yo aprovecho de agradecer, porque desde muy temprano en la mañana, con el trabajo de los vocales y los facilitadores, los ciudadanos han permitido pasar de forma preferente y expedir a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las embarazadas. Hemos visto no solamente un acto cívico de participar activamente, sino también de entender que este plebiscito tiene que ser inclusivo, que tiene que ser respetuoso, y la verdad es que muchos jóvenes que hemos visto votando, que también aprovecho de celebrar la participación que hemos visto en las imágenes de muchos jóvenes, ha sido con completo respeto a las personas mayores para permitirles participar con mucho más cuidado. Sí, cuán importante ha sido también, Ministra, la labor de los facilitadores, porque sobre todo en los entornos de los locales ha sido bien importante, porque las mayores aglomeraciones o problemas, más que concentrarse en los mismos locales, es en el entorno, en varios locales que llevan varias cuadras, gente esperando por una, una hora y media, 45 minutos, la labor de los facilitadores es en el entorno, muy importante, ¿no? Vital, los vocales siempre han sido fundamentales y ahora se suman estos facilitadores que han sido trascendentales, sobre todo en condiciones adversas, donde tenemos un aforo limitado dentro del establecimiento, dentro del local. No puede entrar toda la gente inmediatamente como lo hacíamos en condiciones normales, por eso estamos viendo estas pilas tan largas, tenemos esperas mayores, es real, pero también agradecemos que este compromiso cívico ha llevado con paciencia y en eso los facilitadores han sido muy vitales. A veces las mesas adentro están vacías y salen estos facilitadores a decir que pasen ciertas mesas determinadas por el lado, digamos, una fila del lado, para poder generar un espacio más rápido de forma de votación. Así que agradecer ese trabajo ha sido un trabajo duro, difícil, y agradecer sobre todo a los ciudadanos, porque el compromiso cívico que hemos visto ha sido realmente extraordinario. Sí, en ese punto, Ministra, un poco su opinión ya quizás más personal, porque ¿cómo ha visto usted este proceso de este día? Ya recién estamos a las 15.33, todavía quedan cuatro horas y media más o menos para que las personas puedan seguir votando, pero insisto en lo que conversamos al principio, una jornada tranquila, una jornada que hemos visto mucha gente con espíritu cívico, una jornada en que obviamente veníamos con días complicados, pero se ha desarrollado en buena parte del país en absoluta normalidad. Mire, llega a emocionar, esto partió muy bien ayer con la constitución de las mesas, el día sábado a veces teníamos constitución más limitada, esta vez fue mucho más amplia, empezamos a ver todo el proceso del voto chileno en el exterior, muy activo, chilenos viajando horas y horas en los diferentes países para poder votar, después en la mañana la constitución de las mesas temprano, mucha gente votando temprano sabiendo que podía tener largas esperas dadas las medidas del COVID y lo cierto es que de Arica a Magallanes hemos visto a la gente con ansias de participar, lo que estamos viendo es finalmente el Chile que quiere hacer escuchar su voz y la verdad es que esto es finalmente un triunfo de todos nosotros que mañana independiente del resultado, las dos posiciones son igualmente legítimas, una va a ganar y todos nos tenemos que poner detrás de ese camino que lo vamos a construir entre todos, los momentos han sido duros, han sido difíciles, no lo podemos negar, pero también como siempre este país es capaz de ponerse de pie, de decidir un camino común, ese camino común hoy día, la gente con su lápiz lo va a plasmar en un papel con su voto y de ahí, bueno, nos queda pensar y soñar cómo vale el Chile que queremos para los próximos 30 o 50 años. Ministra, por último, se proyecta la votación más alta desde que existe el voto voluntario del año 2012, ¿por qué cree usted que ocurre eso? Llevamos varias elecciones en el 2012 en adelante, pero hoy día se podría dar la votación más alta, ¿por qué ocurre? Yo creo que no hay nada más movilizador que la esperanza y creo que hoy día los chilenos y las chilenas están sintiendo que hay una esperanza de que con su voto, con su voz, las cosas pueden cambiar y yo creo que efectivamente ese Chile que queremos construir para las nuevas generaciones, para los hijos, para los nietos, para los que vendrán, es un Chile más inclusivo, más humano, donde nadie se queda atrás y eso es demasiado motivador, demasiado esperanzador y eso es lo que ha hecho a muchas personas levantarse hoy día de hoy. Ministra Carla Rubila, le agradecemos este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien.